Música Estoy con Nicolás Muscat, director de Shimano Latinoamérica Bueno, para que nos cuentes un poco de que es el stand que armó Shimano acá en la Expo Bici 2015 Bueno, en la Expo Bici nosotros desarrollamos paralelamente la Shimano Fest y es una forma que nosotros encontramos de poner a Shimano y a las bicicletas bien cerca del consumidor de la gente común que por ahí no conoce mucho de bicicletas, quiere aprender y tiene la posibilidad de ver una competencia, que en este caso van a ser dos el Short Track y el Criterium, el sábado y el domingo, aquí en la Rural de Palermo Claro, bueno, y contame un poco sobre todo, ¿qué es lo que la gente puede encontrar en el stand? ¿Qué es lo que ustedes están presentando? Nosotros estamos presentando todos los nuevos productos 2016 que son el nuevo Tiagra, el nuevo Acera, el nuevo XT y bueno, y algunos productos que vienen del año pasado que es, por ejemplo, los cambios, los motores para bicicletas asistidas, steps los cambios internos al fine, electrónicos también y bueno, y ruedas, y hay pro, están las herramientas de la barra de mecánicos que está en uno de los rincones, que ahí es donde se muestran las herramientas específicas de los service centers también está el área de bike fitting y esta área urbana, en donde está la bici con al fin electrónico Bueno, y lo de bike fitting, justo ahora te está dando una charla contanos un poco, ¿qué es lo que van a estar explicando en esta charla? Bueno, básicamente tenemos montado un bike fitting completo en donde las personas, los ciclistas pueden venir y probar cuál es su medida ideal arriba de la bicicleta el bike fitting es un sistema de posicionamiento arriba de la bicicleta que maximiza tu potencia o sea, vos empezás a pedalear y haciendo pequeños ajustes en la geometría del cuadro vas viendo a través de una computadora y sensores cómo va creciendo la salida de potencia o decreciendo de acuerdo a la posición que tenés Bueno, y tal vez en tu opinión personal de todos estos productos que están presentando ¿cuál es el que vos le das tal vez más ficha? Bueno, es difícil porque ahí está apuntado como a varios segmentos el Acera nuevo 2016 es un producto que se vende muy bien que a nivel mercado es probablemente uno de los productos más vendidos en el mundo y estamos lanzando la nueva generación entonces ahí pienso que eso va a ser un éxito en ventas pero por el otro lado el Cross Country ya más de competición o el Enduro estamos lanzando el XT nuevo que viene en versión electrónica y entonces también quizás en un segmento ya más específico para gente que busca algo mejor que ya está dentro del mundo de la bicicleta bueno, lanzamos el XT y bueno, después el Tiagra para los ruteros es un grupo de entrada de gama renovado que tiene prestaciones de grupos de alta gama entonces creo que hay como productos para ponerle las fichas en todos los segmentos Bueno, y sobre la Expo Bici en sí sobre el evento ¿cómo ves la evolución? ¿qué han hecho ustedes en ediciones anteriores? Bueno, nosotros empezamos el Shimano Fest al aire libre en los bosques de Palermo y bueno, cuando se lanzó la Expo Bici decidimos unificar esfuerzos para justamente poder quizás mostrar mejor los productos y contar ya con el afluente de gente que viene normalmente a las exposiciones lo bueno de que se haga en la rural es que nos permite en la parte del aire libre hacer las demostraciones y las competencias y bueno, sobre las avenidas que lindan la rural vamos a hacer la competencia de ruta entonces fuimos un poco evolucionando metiéndonos dentro de un ámbito más controlado como es la rural o el año pasado Costa Salguero pero siempre queremos tener como el ámbito el aire libre y esto la rural nos da la verdad que un lugar espectacular afuera para poder hacer la carrera y que el público también disfrute de un evento al aire libre que no es lo mismo que bajo techo Bueno, entonces podemos decir que en el stand hay productos, imágenes y charlas para todo el público y bueno, todo lo mejor en este evento y para Shimano en sí Bueno, muchas gracias también tenemos la radio Shimano metida, montada dentro del stand y todos nuestros atletas y amigos que van a estar pasando durante todo el fin de semana para que la gente se saque una foto firmen un autógrafo y conozcan más del mundo Shimano Así es, muchísimas gracias Nicolás Muscat entonces pasaba por Shimano para contarnos un poco del evento de lo que se está dando en este stand y todo lo que está pasando en la Expo 10 y 2015 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!